Este es un año en el que vamos a tener que disfrutar más que nunca de nuestra profesión como docente y para ello tenemos que aprender a llevar distintos sombreros. Este es el sombrero del embajador, el rol que a mí me gusta desempeñar en el aula. Comparto curiosidades y noticias de actualidad con el fin de crear en mis alumnos intriga y generar en ellos las ganas de querer saber más. Me encanta descubrir las emociones en el aula, estar atenta a los estados de ánimo y ponerle alegría y diversión a los contenidos. Hola, yo en el aula me pongo el gorro de la diversión porque jugar no es solo cosa de niños. Mediante el aprendizaje a través del juego y la ramificación no solo trabajamos contenido sino que mejoramos las competencias profesionales de nuestros alumnos. Haciendo de la formación una experiencia mucho más enriquecedora. Así que les animo a que hablan juego. Me encanta ser sociable, generar buen ambiente en el aula, trabajando la cooperación y el sentimiento de pertenencia a un grupo. Me gusta ser una profesora motivadora, ejercer de líder positiva para ayudar a descubrir el talento y los valores del alumnado. Me interesa la innovación tecnológica y la pongo en práctica con nuevas plataformas, aplicaciones y redes sociales. Como no hay obra maestra sin el elemento de la creatividad, pues yo para mis clases me pongo el gorro de la creatividad y hago partícipe a mis alumnos en la obra maestra de su vida. ¿Y tú? ¿Con qué rol te identificas? ¿Qué sombrero te pones?